Bien, ahora sí, vamos a continuar con lo que es la clasificación de los lípidos. Esta es la continuación del video anterior, lo que te he mostrado hasta la última parte es una clasificación muy general. Si tú investigas las diferentes bibliografías y en la internet, entonces te vas a dar cuenta que también te muestran otras clasificaciones. ¿Son malas? No. ¿Son las mejores? Tampoco. Todas son buenas, ¿no? Todas las clasificaciones son buenas, se enfocan desde el punto de vista de utilidad o la necesidad de cada uno, ¿ya? Por eso es que es importante, ¿no? Entonces te estoy mostrando una clasificación de que más o menos nos lleve a encontrar, digamos, la composición y la importancia de cada uno de ellos, ¿ya? Pero es importante, todas las clasificaciones son muy buenas, ¿no? Entonces vamos a ver la continuación del video anterior, vamos a ver ahora sí detalladamente a cada uno de ellos. Lípidos saponificables, ya lo hemos mencionado. Tenemos los lípidos simples, también ya lo hemos mencionado, ¿por qué se les llama así? Tenemos los acilgliceroles. ¿Por qué son los acilgliceroles? Porque están formados por ácido graso con gliceroles. Tenemos quienes están participando aquí, las grasas, o sea, los que son de naturaleza sólida, como también lo son los aceites, ¿no? Sólidos tenemos los cebo, las mantecas y en este caso los aceites. ¿Quiénes son de mejor calidad? Pues los aceites y por lo que le hemos visto en la forma general en el video anterior. Tenemos aquí, ¿quién se va a encontrar? Los monocilgliceroles, el diacilgliceroles, el triacilgliceroles o los famosos triglicéridos. Bueno, ¿por qué se le llama monoacilgliceroles? Porque va a estar enlazado a un ácido graso. El diacilgliceroles porque te va a estar enlazado a dos ácidos grasos y el triacilgliceroles porque te va a estar enlazado a tres ácidos grasos. Entonces, el triacilglicerol o triglicéridos, eso es lo que suena muy común en la vida diaria, ¿no? O sea, esto es lo que prácticamente se diagnostica por medio de un análisis de sangre y cuando tenemos elevados los triglicéridos es prácticamente porque hemos ingerido mucha grasa de mala calidad, ¿no? En otras palabras, mucho ácido graso saturado, que es de muy mala calidad, ¿no? Entonces, es importante por eso buscar nuestros alimentos que tengan que ver con la grasa de buena calidad, ¿ya? Tenemos aquí, a ver, si tenemos aquí, tenemos, a ver, ¿cuál de los dos será el ácido graso, izquierdo o derecho? Nosotros sabemos que es el izquierdo, ¿por qué? Porque ahí tenemos el COOH, ¿ya? Tenemos en la parte derecha que es el alcohol, ¿no? El propanotriol en este caso, ¿no? Se va a encontrar, si es de naturaleza, me está mencionando grasos, tenemos los cebo, las mantecas Y tenemos los aceites, ¿no? El aceite de oliva o comúnmente de la aceituna, ¿no? Tenemos las ceras, pero más de que de ácido graso y un alcohol, ¿no? Estos alcoholes van a ser polivalentes o mejor dicho de cadenas carbonadas, pero que sean muy largas, ¿no? Bien, tenemos aquí la cera de abeja, tenemos la cera de abeja, ya hemos mencionado que es buena calidad Tenemos la cutina en lo que es las plantas verdes, la suberina en los tallos, ¿no? Plantas adultas, el cerumen en nuestros oídos, la lanolina en la lana de las ovejas, la esperma C tiene el cachalote, por ejemplo, ¿no? Todas ellas de muy buena calidad Bien, tenemos los lípidos complejos, ya hemos mencionado también el por qué Tenemos ahí también, lo estamos señalando Tenemos los fosfolípidos, bueno, que me dice fosfol porque tiene que ver el ácido fosfórico Simplemente podemos decir también grupo fosfato O simplemente podemos decir está presente fosfórico Que es muy importante en nuestra dieta Tenemos los fosfolípidos Se forma de qué? Del alcohol, el ácido graso, el ácido fosfórico más la base nitrogenada Ahí me está mencionando el aminoalcohol Se clasifica a la vez ¿Por qué lo estoy presentando de otro color el alcohol? Porque depende el tipo de alcohol que tenga para tener una mención determinada No tenemos los fosfos y gliceroles Su alcohol viene a ser el glicerol Ya hemos hablado del glicerol entonces Tenemos las esfingomielinas ¿Quién va a ser su alcohol? Es la esfingosina Ah, entonces tenemos esa diferencia Entonces en un principio no podíamos hablar de qué tipo de alcohol se estaba tratando en ese caso Veamos acá, dentro del fosfos y gliceroles tenemos la fosfatidil colina O también llamada la lecitina Se encuentra por ejemplo en la yema de huevo En la membrana celular Tenemos la fosfatidil etanolamina o cefalina Tenemos, contiene la etanolamina Reemplaza la colina En el tejido cerebral Como vemos se encuentra mucho en lo que es el sistema nervioso La fosfatidil serina La serina cambia por la etanolamina También en lo que es el tejido nervioso Tenemos los plasmalógenos El sistema nervioso es similar a lo que es el fosfatidil etanolamina Tenemos la cardiolipina Que se encuentra en la membrana interna de la cresta mitocondrial Entonces tiene que ver con el transporte del electroceso Ya es parte de otro video más adelante Que vamos a ver acerca de lo que es la nutrición celular Vamos a las esfingomielinas ¿Por qué le llaman así? Bueno, el alcohol de esfingocina Esto conlleva a conocer que tenemos la vaina de mielina en nuestras neuronas Y ahí pues se va a encontrar este lípido muy importante Que permite más o menos envolver a la neurona Y permite el viaje en un solo sentido de lo que es el impulso nervioso Ahí tenemos algo importante señalado El esfingocina más ácido graso va a formar una ceramida Bueno, hay muchos productos de lo que es la vida diaria Lo hemos leído, ¿no? La famosa ceramida, ¿no? Y es importante encontrar e investigar cuál es la función de una ceramida, ¿no? De ahí que también se utiliza para el marketing, ¿no? Tenemos que también saber analizar la concentración ¿Es la ideal o no la ideal? Pues ya queda de parte de cada uno de nosotros investigar, ¿no? Entonces, nuevamente, el esfingocina más ácido graso es una ceramida Esto nos va a servir para la explicación adelante Tenemos los glucolíquidos Ah, ya, acá lo tenemos Entonces, formado, ¿por qué? Por la unión de un carbohidrato más el grupo ceramida, ¿no? No te olvides de lo que ya hemos hablado Se localiza en la cara externa de la bicapa de las membranas celulares Donde actúan como receptores ¿De qué? Pues de electrones Tiene que ser así, ¿no? Bien, o sea, se encuentran otras palabras en la membrana celular Bien, tenemos aquí ¿Quiénes van a constituir? Los cerebrosios y los gangliosios La diferencia Vamos a ver Lucocerebrosio, pues porque contiene glucosa Y galactocerebrosio, galacto, viene de galactosa porque contiene galactosa Entonces, es una diferencia fácil, ¿no? Que nos ayuda Nos ayuda en cuanto a ir memorizando cada uno de los términos Los gangliócidos Su carbohidrato viene a ser el ácido sialico Entonces, eso es muy importante Veamos los lípidos insaponificables Y acá tenemos los esteroides Que son derivados de esta molécula Un poquito grande, pero tenemos que grabarnos Eso es muy importante Tenemos el ciclopentano perhidrofenantreno Nuevamente Ciclopentano perhidrofenantreno El ciclopentano perhidrofenantreno Muy bien, una molécula que hay que jugar mucho Pero lo tenemos que aprender, ¿no? Son insolubles en aguas, hidrólisis No me va a dar ácido graso O sea, veamos la imagen Ahí tenemos esta molécula El ciclopentano perhidrofenantreno ¿De qué se compone? Pues son anillos carbonados Aquí tenemos ya otra vez Tenemos que ayudarnos A lo que es la química, ¿no? La química orgánica Está compuesto por anillos A ver, uno, dos, tres, cuatro anillos Pero hay que saber determinarlo Tenemos cuatro anillos carbonados Tres de ellos son hexágonos Tres hexagonales Y uno es pentágono Y uno pentagonal Esto es muy importante Tres anillos hexagonales Y uno pentagonal, ¿ya? Ahí tenemos Quienes son esteroides Se le consideran los ácidos biliares A las hormonas sexuales Córticos esteroides La vitamina D Y el colesterol Muy bien Los terpenos Bueno, lo más conocido de los terpenos Son los que me proporcionan Pues aroma determinado, ¿no? Entonces Forman por polimerización De una molécula denominada isopreno Y presentan anillos aromáticos Cuando yo digo polimerización Significa unión Unión de estas moléculas En este caso, ¿ya? A ver Se le llama monoterpeno Bueno, mono 1 Y aquí se va a encontrar Todo lo que Las moléculas Generalmente vegetales Que me dan olores y sabores, ¿no? Entonces es muy importante Estamos mencionando aquí El mentilo Tiene que ver con la menta La trementina Y el alcanfor Etcétera, etcétera Eso es muy importante Distinguirlo, ¿no? Los deterpenos Los deterpenos A ver Acá tenemos Ah, ya Muy bien No tenemos el fitol Que tiene que ver con la clorofila La plastoquinona Tiene que ver también El ecosistema de transporte de electrones Los tetraterpenos Aquí tenemos los carotenos Ah, otra vez Tiene que ver con el color ¿No? El beta caroteno Amarillo o naranjado Tenemos la santofila El licopeno Los politerpenos Los politerpenos Como por ejemplo El látex Que se produce en el caucho Y tenemos aquí entonces Lo que es Las prostaglandinas Son llamadas también Cosanoides Ya es el último grupo Que estamos estudiando Se sintetiza En numerosos tejidos animales A partir del ácido araquidónico ¿No? De 20 carbonos Por eso se le llama así Tenemos acá El famoso ácido linoleico Y el linolénico ¿No? Bueno Esto hay que ver también Con el estudio De los famosos omegas ¿No? Y que tiene que ver Con ácidos grasos Poliinsaturados Bien Entonces Hasta aquí Ya hemos terminado Prácticamente con lo que es La clasificación La descripción Muy sucinta Al modo muy fácil Para que lo puedas aprender Y de aquí en adelante No olvides Que no hay que quedarse en eso También hay que seguir Complementando ¿No? Con esta base Tú tienes que complementar Siempre Y ir a otro tipo de información Esto es muy importante Nuevamente te indico ¿No? Tratándose las grasas En la actualidad ¿No? Muchas grasas Ingerimos muchas grasas Y no sabemos Que lo que estamos ingiriendo Es de muy mala calidad Y por lo tanto Hoy en día Se está afectando mucho En todo lo que es Nuestra salud Es importante saber Ve siempre No te lo voy a decir En este caso Porque tienes que investigar Cuando tú lo vas a investigar Es porque lo vas a aprender Y lo vas a memorizar Y tú tienes que ver Dónde o en qué alimentos Están las grasas De muy buena calidad Entonces Es un trabajo para ti Muy bueno A trabajar A estudiar A compartir Y estamos acá Envío canal para todos Un canal que es para ti Y para todos Gracias por ver el video